Domingo 9 de Julio, el nuevo rodeo y cerveza Corona presenta Gran Jaripeo de Lujo, celebrando el cuarto aniversario de la raza 95.7 FM, en los terrenos de la Feria de Férbol, Minnesota Llega Manda Macho, Los Morros del Norte Montel de Durango, La Ley de Michoacán Alex y su conjunto branteño, y amenizando Manda la Loquera, además por primera vez en Minnesota La Ruleta de la Muerte, un gran mano a mano de ganadería Los Devastadores del Rancho Los Pinos, Contrarrancho Ganaderos Unidos Habrá venta de comida y cerveza mexicana, payasos, pintacaritas y mucho más Niños hasta 11 años entran gratis, reserva tu mesa VIP con servicio de botella Al 612-728-0101, puertas se abren a las 12 del mediodía Un Jaripeo patrocinado por el nuevo rodeo, la raza 95.7 FM Telemundo, Minnesota, Metro PCS, línea latina de accidentes